Seguimos en este cubrimiento especial de TV y Video de NAP Show 2023 y ahora estamos en el stand de Itachi. Nos acompaña Marcos. Marcos, gracias por recibir a TV y Video. Sí, muchas gracias por la presencia y estamos aquí un año más, presentando nuestros productos de Itachi. Tanto Itachi América, que con Comarque, como Itachi Cocosai Linear Brasil. Yo específicamente soy responsable por la parte de exportación de Itachi Brasil, que abran toda Sudamérica, desde Guatemala hasta Argentina y algunos países de África de Língua Portuguesa, que adoptaron el mismo stand de ISDBT que trabajamos, juntamente con el stand de ATSC, que es México, Canadá y Estados Unidos, por supuesto. ¿Tuve alguna vez la oportunidad de conocer la planta Itachi en Brasil, en Santa Rita? Ah, qué bueno. Santa Rita es una ciudad bien específica, una ciudad de 35.000 habitantes, que involucra 153 empresas de eletrónica. Se fabrica de toda nuestra ciudad. Incluso los productos que vendemos aquí de Comarque, los transmisores digitales en ATSC, son fabricados en Santa Rita y enviamos aquí a Estados Unidos para venta. Qué bueno. Creo que usted gustó de Santa Rita. Una muy buena experiencia. Bueno, Marcos, hablemos ahora de Itachi. ¿Qué está presentando de nuevo en la feria este año? Bueno, pues después de Itachi, tenemos las cámaras, que es un fuerte de Itachi también, y ahí con sus modelos, sus marcas, su peculiaridad. Y los transmisores ATSC para el mercado aquí norteamericano. Sí, ahí tenemos los transmisores líquidos, refrigeración líquida y refrigeración a aire. Y, por supuesto, también transmisores de ISDBT, que es la norma que adoptar prácticamente toda Sudamérica. Y esperamos ahí estar atendiendo a toda la población, no solamente los americanos que están aquí, y principalmente los latinos que circulan aquí por Napa. Yo específicamente ya vengo aquí a 33 años, ya conozco bien, ya pasamos por todo acá, y para mí siempre es un honor estar por aquí. Marcos, el mercado de América Latina para Itachi, ¿cómo ha estado en los últimos meses? Bueno, tenemos latinoamericano más fuerte, por supuesto, en Brasil, porque prácticamente ya está digitalizado. Y ahí seguimos vendiendo muchos transmisores allá. Yo como manejo ahí los otros países, estoy siempre peleando con Perú, Chile, Argentina, Ecuador, porque a pesar de haber adoptado la norma, todavía no hay una fecha de apagón, entonces los clientes, por supuesto, no quieren invertir la plata en digitalizar hasta que sea el último momento del apagón para comprar sus equipos y poner su sinal digital en el aire. Esa parte del apagón analógico en América Latina, estamos muy retrasados con el cronograma y excusa a la pandemia, se atrasó todo el calendario. Sí, es verdad. Cada país tiene su particularidad, sí. Entonces, cada uno tiene sus problemas políticos, problemas económicos. Ahí no es una definición, yo sé, no es una definición fácil. Tiene que decir, es mucha plata para digitalizar un país entero, está bien. Pero nosotros tenemos esperanza de un futuro próximo hasta 2024, y está bien adelantado en todos los países de Sudamérica. Que la previsión es esta, 23, 24, máximo 25, el año de 2025, para estar ahí todo digitalizado. Entonces, es un trabajo fuerte, duro, pero con la experiencia que tuvimos en Brasil, tanto malas, cuanto buenas, de la digitalización, tenemos mucha experiencia y podemos ayudar, no solamente en ventas, con información, con sugestión, y ayudar a las personas a gastar menos plata posible para digitalizar, y está ahí con la última tecnología del mundo. Hablemos de proyectos. ¿Qué proyectos han realizado recientes en América Latina ustedes? Yo, particularmente, tengo ahí algunos negocios en Bolivia, está bien. Tengo negocios, un proyecto bien específico en Argentina. Argentina con sus problemas económicos, ahí está un poco difícil ahí para finalizar, principalmente para envío de las divisas a fuera del país. Entonces, tenemos que convivir con todo esto. Pero la esperanza, tenemos la esperanza que todo sea pronto, y que consigamos ahí viabilizar los proyectos más grandes. Hay proyectos pequeños, de pocos transmisores, pero grandes, grandes, específicamente, yo tengo ese en Argentina, que estoy con mucha expectativa de concretar. Marco, muchas gracias por recibir a TV Video en Stand Up 2023. No, gracias a TV Video por estar aquí con nosotros, yo sigo en Brasil, cualquier cosa, consulta, información, estamos a disposición. Muchísimas gracias.